Con la carne de la parte más extrema de la pierna y de la paletilla vamos a preparar el rabo. Simplemente es como un estofado pero con trozos pequeños. Tiene que estar cociendo un tiempo y por eso utilizamos esta carne que normalmente nos sirve para hacer otro tipo de platos, nada más que para aquellos que tienen cocciones largas. Siempre me ha llamado la atención que estamos en un país con una gran tradición cinegética y que un recurso tan importante como es la carne de caza no se aproveche como se debería de aprovechar. Es más, hay una desinformación total desde cómo manejar la pieza de caza una vez abatida en el monte hasta cómo trabajarla en la cocina. Es más, hay una desinformación total en la cocina de caza de caza de caza de caza de caza de caza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!